Esa es la verdadera música de Diana Hernández, ¿no? Es así. La verdadera música es, son, ya sos más salsa ya. Un Vivaldi, ¿no? Sí, también, ¿cómo que no? Cultura es todo, gringo. Es, pero absolutamente. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Tú cómo has estado? Bien, todo bien. Hemos estado más intermitentes en el programa de la noche con el tema de la transmisión de fútbol, que sabemos que siempre la audiencia lo agradece, por eso hemos estado entrando, pues, menos tiempo muchas veces, otras veces nos hemos reprisado en el programa, pero ya estamos ya completos en nuestra emisión de las 7 de la noche con una hora de información cultural y en la mañana acá. Buenísimo. Bienvenida, como siempre. ¿Qué novedades? Hay muchas novedades. Al final de este encuentro vamos a estar hablando del evento más importante que está ocurriendo en La Paz, pero antes vamos a centrarnos en otros hechos culturales que han sucedido en los últimos días, como ha sido la presentación del libro Ayer, el fuego, de Rodrigo Urquiola, que sucedió en el centro Simón y Patiño. Este texto abarca algunos de los momentos más importantes de la historia de Bolivia y a ello nos acercamos en el siguiente reporte. En el espacio Simón y Patiño se llevó la presentación del libro Ayer, el fuego, de Rodrigo Urquiola, que trata de 10 cuentos autobiográficos. Muchos de estos cuentos han sido reconocidos a nivel internacional, por ejemplo, Ashley ganó el premio internacional José Nogales en España, Sencata ganó el premio Edmundo Valadez en México, aquí en Bolivia también, Árbol ganó el premio Franz Tamayo, y Canario el premio de Santa Cruz de la Sierra. El autor se enfocó en algunos sucesos que pasó en nuestro país. La situación política difícil de 2019 está retratada en algunos de los relatos y la consiguiente pandemia, y todo ese periodo difícil que ha sido para nosotros, pero también para los inmigrantes. Hay un cuento que se llama La Venezolana, por eso. Después, uno de los cuentos más importantes del conjunto es el que se llama Ashley, la historia de un colegial que, curioseando por el centro, descubre que su compañera de colegio trabaja como prostituta. Es uno de los cuentos más destacados del conjunto. Y bueno, la mayoría de esos cuentos son así, no son callejeros, son reflexivos, tienen una cercanía mucho al realismo nacional. El libro podemos adquirir en la Feria del Libro en el Bloque Rojo, además de librerías seleccionadas. El autor nos comparte unas líneas de su libro. Y bueno, después de la Feria del Libro, se va a basar en todas las librerías del Eje Troncal y en Sucre. Y bueno, para los que quieran un contacto más directo, me pueden escribir a mi Facebook, soy Rodrigo Irquiola Flores, les respondo a todos y nada, también hago delivery al interior y aquí en Bolivia. Antes de entrar a la escuela, yo vivía con mi abuela, Viviana. Ella trabajaba como empleada doméstica en una casa enorme y bella, con un amplio jardín cuyo césped era vigilado por una hilera de pinos. Aunque no fuera un niño ruidoso y mis ocupaciones no hubieran sido otras que sentarme en el piso de cerámica de la cocina a tragarme las hormigas negras que iban y venían del frutero a la pared, memorizar de un viejo atlas las capitales de los países del mundo y hablarle a Astro, el perro pastor alemán, entrenado para desarmar a algún terrorista eventual, mi abuela prefería encerrarme en su cuarto para que mi presencia no molestara a nadie. Y seguimos con más información del ámbito cultural y es que una muestra del pintor Ricardo Pérez Alcalá está abierta en el Museo Nacional de Arte como parte de la programación que festeja los 56 años de este repositorio cultural, uno de los más importantes del país. Veamos. En el marco de las actividades por el 56 aniversario del Museo Nacional de Arte se realizó la presentación de la exposición Inquisición, víctimas y victimarios que muestra acuarelas de Ricardo Pérez Alcalá. Lo presentamos hoy ante ustedes como un regalo anticipado de aniversario, pues una vez concluido el proceso de donación a la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, las acuarelas del maestro Ricardo Pérez Alcalá van a ser custodiadas, conservadas y difundidas por el Museo Nacional de Arte para valoración, análisis y disfrute del pueblo boliviano, que conforme a la constitución política del Estado, es el propietario legítimo del patrimonio cultural. Las obras de Pérez Alcalá, que se exhiben en el Museo Nacional de Arte, fueron a través de una donación de Alicia Medrano, representante del pintor durante su paso por México y la intermediación de la Cancillería del Estado Plurinacional de Bolivia. El maestro Pérez Alcalá creó la colección La Inquisición, víctimas y victimarios, inspirado en las obras de restauración de los edificios de las cárceles de la Perpetua, en el centro de la Ciudad de México. Durante la época colonial, este espacio se utilizó como prisión de los acusados de herejía por la Santa Inquisición y después se convirtió en la sede de la Escuela de Medicina, hoy Palacio de Medicina, que está a cargo de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y veíamos justamente la muestra del pintor Ricardo Pérez Alcalá, que usted puede visitar en las salas del Museo Nacional de Arte, entre otras exposiciones que estarán abiertas durante varios días y que festejan, ya decíamos, los 56 años de este repositorio cultural. Y así, gringos, nos vamos ahora justamente a tener detalles de nuestra cartelera. Por favor, es lo que más espera la ciudadanía. Así es. ¿Qué hago este jueves? ¿Qué hago este viernes? ¿Qué hago este fin de semana? Aquí se los cuenta a Diana. Bueno, tenemos para estos días, que ya sucedió ayer la primera presentación y hoy es la segunda apuesta, de un recital. Homenaje a Bolivia con una selección de varias músicas bolivianas a cargo de la Dirección Artística de Weimar Arencibia y qué estará sucediendo en el Centro Sinfónico Nacional. Esto será hoy, decíamos 4 de agosto, a las 20 horas. Tenemos también la inauguración de la muestra del artista Guto Ajayo, Los Fantasmas del Futuro. Esto será en el Museo Tambo Kirquincho, a las 16.30 horas. Hubo un debate sobre ese nombre. Te cuento que en una época se decía Tambo Kirquincha. ¿Sí? Sí, porque es el apellido del señor que era dueño del inmueble. Del señor que era dueño del inmueble. Exacto. Muchos decían Kirquincha, pero ha quedado nomás ya Kirquincho. Ha quedado Kirquincho, de hecho, está inscrito así, el museo, la placa lo dice así, el espacio cultural lo dice así. Muy bien. Tenemos también una presentación de teatro para la calle. Esto está sucediendo en la Alianza Francesa. Esto está en Sopocachi, en la avenida 20 de octubre. Recordemos, una esquina de las más importantes que tiene esta zona de La Paz y tiene ingreso libre. Será también hoy, 4 de agosto, a las 19.30 horas. Bajo el título Bolívar de Carabobo a Chukisaca. Y tiene el tema principal de violencia contra la mujer. Y por supuesto que no podíamos despedir esta cartelera ni tampoco este espacio informativo sobre la cultura sin hablar de uno de los eventos más importantes relacionados al arte y a la creación que está sucediendo en estos momentos y que estará hasta el 14 de agosto. Estamos hablando de la Feria Internacional del Libro de la Paz, que ya comenzó anoche a las 7 de la noche, abrió sus puertas y va a ser un espacio, decíamos, dedicado a la literatura, pero sobre todo a la literatura hecha por mujeres. Recordemos que los horarios de apertura de este espacio que estará sucediendo en el Centro Ferial Chuquiago Marca es todos los días de la semana, de 2 de la tarde a 10 de la noche y el fin de semana estará desde las 10 de la mañana, el sábado hasta las 11 de la noche y el domingo hasta las 10 de la noche. Más de 100 expositores en esta ocasión, más de 218 actividades programadas y un centenar de artistas que estarán pasando no solamente en el área de la literatura, donde hay muchísimas mujeres dedicadas a las letras, invitadas, estamos hablando de Liliana Colanzi, que estará presentando sus libros, estamos hablando de Giovanna Rivero, entre otras invitadas internacionales. Sí, hay muchísimas, muchísimas. Sobre todo se han centrado en esta ocasión al trabajo de las mujeres. Esto no quita, por supuesto, que habrá también escritores invitados de España, por ejemplo, que estarán llegando muchísimos porque el Centro Cultural de España en La Paz, que celebra 10 años de apertura en el país, es la institución invitada en esta ocasión y, por supuesto, habrá muchísimas actividades que estarán sucediendo en el marco de la literatura y de las letras latinoamericanas. Te cuento que anoche nuestra compañera periodista María Luz Baca estuvo en el lugar justamente en el momento en el que se inauguraba esta vigésima o trigésima, ¿cuánto era? 26. 26, vigésima sexta edición de la Feria Internacional del Libro. Nos cuenta los detalles nuestra compañera. De esta manera, el presidente del Estado boliviano, Luis Arce, inauguró la vigésima sexta edición de la Feria del Libro Internacional La Paz 2022 en el campo ferial a Chuckyago Marca. Hasta el 14 de agosto se presentarán más de un centenar de expositores y 218 actividades culturales. Presidente de la Cámara, nuestro compromiso de que los libros bolivianos lleguen a las ferias internacionales. Es un compromiso del Gobierno Nacional de contribuir a que estos autores puedan convertirse en embajadores nuestros con esa gran intelectualidad y capacidad que han mostrado durante todo este tiempo en los diferentes autores. Más de 20 autores y autoras forman parte de este encuentro que resaltará a las mujeres y su protagonismo en las letras. Decía que es algo histórico realmente ver esto en nuestra Feria del Libro, no solamente mujeres, sino la irrupción de lo popular en esta Feria Internacional del Libro, que también irrumpe desde la palabra, ya que uno de los ejes de su columna vertebral es la participación de las mujeres en la literatura. Este año se tiene como invitados especiales al Centro Cultural de España en La Paz, celebrando sus 10 años de funciones y a la ciudad de Quique, Chile. Además, vienen destacadísimos escritores y editores que van a compartir firmas de libros, charlas, coloquios y todo lo referente a la literatura. En efecto, la revalorización de la cultura y el empoderamiento de las mujeres constituyen también dos líneas centrales del programa del presidente Gabriel Boric, quien ha definido a su gobierno como paritario y en lucha constante, como aquí, en contra de la violencia hacia las mujeres. Hemos participado en muchas ocasiones, pero este año, agradeciendo la gentileza de convertirnos en institución invitada, hemos abierto un stand de más de 180 metros cuadrados, donde los visitantes podrán acercarse al arte y a la cultura iberoamericanas a través del fondo bibliográfico de nuestro Centro Cultural de La Paz. Los horarios de ingresos son de lunes a jueves de 14 a 22 horas, viernes y sábado de 10 de la mañana a 23 y domingos de 10 a 22 horas. El costo de las entradas es de 15 bolivianos, menores de 12 años no pagan y tampoco los mayores de 65. Muy bien. La invitación está hecha. La invitación está hecha. Es un espacio imperdible, un espacio donde necesariamente hay que ir. Habrá muchísimas novedades editoriales de la mano, no solo de las editoriales del Estado e instauradas de las mayores, sino también hay editoriales emergentes, editoriales cartoneras que encuentran también espacio en esta feria. Buenísimo. Diane, ¿mañana nos vemos? Mañana nos vemos. Esta noche te vemos, obviamente. Esta noche a las 7 de la noche. Ahí estaremos firmes en la pantalla de Aviala viendo latidos. Diana Hernández pasó con la información cultural. 10 con 9, antes que sean las 10 con 10 tiene que entrar Pastén, si no se va, ¿no es cierto? Así no más es. Eso dice el contrato que hemos hecho con él. Pase por Jorge en Pastén. Buenos días. 30 segundos nos quedan, dice Pastén, así que corremos, ¿sí? Venimos enseguida. Pase, 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 pase. Ahí se cruza, exacto. Él es Pastén. ¿La conoce, Diana? Sí, la conozco. ¿Sí? Bueno, muy bien. ¿Hincha de qué equipo es Diana aquí en Bolivia? Yo no soy muy de muchos equipos, pero seguramente de Bolívar debo ser. Mala gente, entonces. No sé. ¿De dónde tengo que ser? Dígame usted. Usted debe ser de los buenos. ¿De los buenos? Dígame, ¿de dónde es? No puedo, hay mucha gente. Bajito me dice luego. Bajito tengo que contarle luego. Vale. ¿Ya? Pero no se haga hincha de Bolívar. No, ya, de una no, de Bolívar no. ¿Quiere levantar sintonía usted? Sí. Pues no se haga hincha de Bolívar. Ya, de una, no sé de Bolívar. A pesar de que están consentidos ayer, porque le ganaron a un equipito, que le puso el segundo tiempo toda la división infantil. Fue un triunfo espectacular. ¿Paste? Fue un triunfo espectacular. Me la está poniendo mal con mi jefe. ¿Está usted o estoy yo aquí con la señorita? Espectacular el triunfo. Entonces, el señor se la cree. Ya. Espero que usted no se le crea, ¿no? Ya, no, de una no. No soy de Bolívar. Lo siento, gringo. Hoy no. En este momentito no, mañana sí. Perfecto. Un corte y volvemos. Perfecto. Gente fina que se acaba de dar la vuelta. No puede ser.